La política del Real Madrid con los fichajes es clara desde hace años. Los blancos se fijan en jóvenes promesas que puedan llegar a romperla en el futuro. Un perfil en el que encaja el inglés Phil Foden, quien a pesar de ser ya sus 20 años un gran jugador, todavía tiene mucho margen de mejora. Y es por ello que gusta a los merengues que se habrían interesado en el medio centro, según el Sunday Mirror. Foden es uno de los pupilos que Pep Guardiola hizo debutar hace ya cuatro años. Y ahora el Real Madrid querría arrebatárselo aprovechando que el inglés no tiene mucho protagonismo en la Premier. En Champions sí ha tenido oportunidades como titular, pero en la Premier es raro el día que Foden sale de inicio. En los últimos nueve partidos de Liga solo ha jugado 127 minutos, insuficiente para una de las perlas de la cantera de la Citizen. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.